Piense en ti todos los días de la semana, las 24 horas del día, cuando despierten, cuando se duerman, cuando trabajen, cuando coman, etc. Pero este trabajo no solo funciona para eso, sino que también puede hacer que la persona regrese hacia ti. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita. Para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Lo primero que tienes que tener a la mano es canela en polvo, como la ves acá. Un poco de azúcar. Un vaso de vidrio, liso o transparente. También puedes utilizar una copa y que contenga agua hasta la mitad. Un poco de miel. Dos hojas sin líneas. Y un rotulador de color rojo. Muy bien amigos, comencemos. Lo primero que haremos es juntar las dos hojas y las vamos a rozar, de esta forma, con nuestra mano derecha. Esto se hace para llenarlo de nuestra energía, de nuestro poder, y que los papeles se acostumbren a rozarse, a depender uno del otro. Luego lo pasas a la otra mano y harás lo mismo, lo vas a seguir rozando, pero con tu mano izquierda. Con la derecha le das poder y con la izquierda le das amor, porque es la parte en donde está el corazón. En uno de los papeles vamos a colocar el nombre y apellido de nuestro ser amado. Para este ejemplo yo pondré Silvia López. En el otro papel pondremos nuestro nombre y apellido. Para este ejemplo yo pondré Carlos Villeda. Y la fecha de nacimiento. Yo pondré 20 de julio de 1980. Recuerda que mientras más datos le demos al universo, más rápido funcionará nuestro hechizo. Y abajo vas a dibujar una cruz, de esta manera. La cruz es un símbolo muy importante y respetado, tanto en este mundo como en el mundo espiritual. Ahora le vas a aplicar un poco de azúcar al papel que tiene el nombre de tu ser amado. Y un poco de canela, para que se abran los caminos, para que se excite, para que sea un buen potenciador sexual. Luego, con el dedo con el que señalas, lo vas a esparcir por todo el papel. Con el azúcar lo endulzas, para que baje la guardia, para que esté receptivo, para que deje de pelear, para que te comience a querer nuevamente. Y la canela nos abre los caminos del amor, para que vuelvas a sentir deseo sexual por nosotros. Ahora que ya está hecho, vas a colocar el papel con tu nombre encima, como signo de dominio. Y lo vas a enrollar, como si fuera un cartucho. De esta manera. Hazlo con toda la tranquilidad del mundo. Recuerda que los hechizos no se hacen corriendo. En este momento, visualiza a tu ser amado, para que piense en ti a cada momento. Todos los días, de día y de noche, va a estar pensando en nosotros, hasta que vuelva completamente enamorado. Acá dirás cuáles son tus intenciones, para con esta persona tan especial. Esto se hace para que te piense cada vez más, que regrese con mucho cariño, con mucha dulzura por ti. Ahora, vas a acercar tu copa y dejas caer el papel. Y le aplicas más canela en polvo, de esta manera. Para que se abran los caminos, para que nuestro hechizo prospere, que avance, hasta convertirse en realidad, que es lo que tanto queremos. Tomas tu azúcar y se la vas a aplicar en tres pellizcos. Uno, dos y tres. Recuerda que mientras más contacto tengas con los elementos, mucha más fuerza agarra el hechizo. Y para potenciar nuestro endulzamiento, le vamos a aplicar un poco de miel. Solo un poco, para que venga más dulce, más tranquilo, más cariñoso. Para endulzar sus sentimientos, que atraigamos su mente, sus pensamientos. Ahora, ¿qué haremos con nuestro hechizo? Lo esconderás en un lugar secreto, en donde nadie lo vea ni toque. Y lo dejarás ahí por tres días. Luego lo sacas y tiras el contenido en tierra, ya sea en una maceta, jardín o campo. Si lo haces con mucho sentimiento, en las próximas horas verás como todo cambia a tu favor. Muy bien amigos, hemos terminado. Muchas bendiciones y hasta pronto.